¡Hola amigos! Estamos en un nuevo gameplay de GTA V Online y os voy a enseñar mi casita, mi recién comprada casita y os comento que el vídeo lo he grabado sin comentar y ahora estoy comentando viendo el vídeo, entonces si veis alguna variación entre los comentarios y el gameplay pues espero que me perdonéis. Bueno pues la casita me la compré y la verdad es que no había visto que tiene piscina, una piscina muy chula y esta terracita para ver aquí en plan logo de Wall Street aquí arriba viendo como la peña se divierte ahí abajo en la... bueno ahí tenemos una zona de eceste también y justo aquí donde montaré las fiestitas chulas con todo el mundo. Entonces nada la verdad es que yo la compré, está a las afueras de la ciudad, pero la viquera maldita y era un chalet, una casa, casa que es lo que quería. Están las hamacas que las se pueden mover, vale la vamos a dejar en su sitio, la vamos a poner bien, ahí estamos y nada a ver voy a inspeccionar un poco porque la verdad es que la parte de aquí, de los exteriores no la he inspeccionado mucho, creo que ahí abajo hay otra zona también, la verdad es que las vistas son chulas, hay una sombrilla y una mesita y por aquí que no he ido creo que no hay nada, vale y ya está, vale pues vamos a entrar dentro, bueno aquí vemos las plantitas que tenemos, un jalancito muy, muy, muy bonito y para toda la familia, amigos, vale pues venga vamos a entrar y os voy a enseñar la casa por dentro, me he puesto bien guapo para vosotros con ese pedazo de traje negro, que es una baronémica que tiene una cara a mi casa, que las dos ventanas y la puerta aparecen en la casa, una cara, vale tengo unos pósteres aquí, de Reden, 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 un tío muy chungo, al Dinapoli, y aquí en la entrada otros pósteres, uno muy bonito en la playa, es Luder 7, de Vox y no sé que más, pero este es el que más me gusta, en la playa, vale aquí tenemos una en la entrada, aquí donde dejamos las llaves y las cosas, mis paraguas, tengo que comprar un paraguas, y aquí el salón cocina comedor, es todo, salón cocina comedor y biblioteca, lo tenemos todo, la cocina aquí con una nevera bastante grande, no es muy modesta, y por aquí creo que podría beber una cervecita, a ver aquí, sí, una cervecita que estamos siguiendo, pega mucho esta cervecita con el traje, y te vamos, ahí estamos, y ese pedazo de sartén, que la dejo ahí, he fregado todos los platos menos la sartén, vale, y que más, los cuchillos, la cafetera, y después tengo aquí el whisky, que voy a tomar un whisky, o no, no tomamos un whisky, creo que sí, que no tomamos un whisky, no, porque a esta hora de la mañana, viene muy, un whisky, para el viento, y para despejar los problemas, vale, me entro en el radio casero ahí, ahí tengo las cintas de casero, por ahí en la estantería, el whisky, muy bien, los caramelitos ahí al lado, y este periódico, que tengo aquí, que lo vi, y pone, aliens atent, me pray pushing, no sé yo muy bien a qué se refiere, esta noticia, bueno, aquí está la salita, para comer, una estantería, con muchas cositas, que tengo ahí, que no sé, muy bien, si son mías, o del antiguo alquilino, aquí el Vinewood Zombie, o sea, no la película, o mi juego, no lo sé, aquí la mesita con las naranjas, las naranjas son muy buenas, la vitamina C, muy buena, muy buena, muy buena, y aquí también tengo otros periódicos, yo colecciono periódicos, lo dejo por aquí, por el salón, me gusta mucho el periódico, y veo las noticias, las portadas, que son divinas, mi exploding hooter ruined all earth as honey moon, en inglés es estupendo, bueno, también hay unas revistas ahí, el hola, el hola del GTA, y aquí tengo la pedazo de tele, con mi equipo de música, mi subwoofer, mi DVD, y tengo aquí la consola, ¿no? ¿Veis ahí? Tengo el mando, mando de la Play Super Nintendo, no sé, es un poco rara, ¿eh? La consola del GTA, ¿vale? Tengo la tele ahí, en modo pausa, los discos, bueno, un muñequito, bueno, estas cosas, lo típico, ¿no? De las casas. Bueno, tengo este pedazo de chenlong, enorme, y por aquí tengo lo que es la piloteca, unos cerditos, tengo más libros, un cuadro vacío, porque no sé qué poner, y más libros, y voy a enseñarles el cuarto, el cuarto, el cuarto es fundamental, el cuarto no me ha dado tiempo a recogerlo, así que si está un poco desordenado, eh, perdonad, aquí tengo la cómoda, me guardo las cositas, el secador, bueno, aquí, bueno, esto, ahí, la noche, la noche que, que me acosté tarde, me acosté tarde, y bueno, eso, y, ya sabéis, ¿no? Esto, bueno, tiene que decir que no recoja, claro, vuelves con el whisky y eso, pues nada, te lías, y el cuarto baño, cuarto baño, que está muy bien, no, es muy grande, tengo que, a ver, la puerta de sección, creo que me tengo que meter la ducha para que se cierre la puerta, así, ahí, ya está, el bate, muy bien, la toalla, aquí tengo unos cuadros, que los compré en Ikea, son muy bonitos, si, este, de la señora cambiándose la playa, un faro, y un señor, un submarista, un antiguo, bueno, aquí yo estoy yo, hola, hola, suscriptores, hola, que tal, pues, a ver, la ducha, bueno, la ducha está limpia, he quitado los pelos, he recogido todo el jabón, toda la basurilla, y está limpio, y bueno, ya solo queda el garaje, os lo voy a enseñar ahora, a ver, el garaje se va por aquí, sí, por el mismo sitio que salimos a la calle, se va al garaje, así son las puertas, el GTA, y aquí estamos, aquí estamos, y tengo estos cochecitos, no he comprado ninguno, eh, todos son, eh, prestados, vale, tengo, el primero es el que está detrás mía, que no es una cosa, pero este me gustó bastante, es muy bonito, y esto, bueno, tenemos un Land Rover, pues hay que hacer uno, un Land Rover, o un, a ver, creo que la marca es, vamos a ver la marca, vamos a ver la marca, porque creo que es un, Rally Hunter, Rally, Rally Hunter, bueno, un Land Rover, básicamente, y después este, que creo que se parece a un Mustang, yo no soy mucho de coche, pero se parece a un Mustang, creo, no sé, no lo conozco, no lo he entendido, pero tiene la pinta así, y es mucho, bueno, aquí tengo las cajas que tengo que todavía colocar, de la ambulanza, una llanta, pues, seis manitas, tengo aquí de todo, y, y bueno, y ya está, esta es la casa que tengo en GTA, por ahora, por ahora, porque si voy dando más dinerito y más experiencia, pues tendré algo mucho mejor, y mejores coches, pues nada, esta es mi casita, y espero que os haya gustado, en el próximo gameplay, pues, haremos de las nuestras, hasta luego, y un saludo. ¡Gracias!